¡Avillaneda! ¡Avillaneda! Así me quedé tan grande Sin visto ni a mi color Un día por su ventana Entró la luz del amor Así me quedé tan grande Que yo me dejase el sol Son donde viejas compañeros Trudando su interior Para todos ustedes Nuestra casa por esta oportunidad de estar Este clásico que pueden hacer De grabar con Teodoro Vuelta Hace muchos años Casita de Santana ¡Avillaneda! 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 ¿Por qué? 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 El que es igual y el que nos va a pasar сколько de embarcaciones Amigos Gràcies Que vas a llorar Plugás ¡Vamos! A continuación ¡Hasta ser! Adiós, tío, amante querida, su corazón no va a aguantar Adiós, tío, amante querida, su corazón no va a aguantar Adiós, lucen y tu alma, adiós, lucen y tu alma Aunque no hay ningún entero, por el periódico ciudad Adiós, lucen y tu alma, adiós, lucen y tu alma ¡Vamos! 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 Gracias. Así, así cantó Qué linda la canción del Festival del Litoral Escrita por Leo González Qué hermoso tema Realmente